Pa' que miren que ya no soy de mi mono, gato y grapa ¿Dónde está bro? ¿Qué rollo, carmán? Oye perro, ¿te acuerdas de aquellos perros que nos ladraron, no? Soy mon, carmán Pues, quisieron hacerse frente conmigo, pero se la pelaron Ja, crazy pay Sigan criticando a estos perros que siguen armando Sigan ladrando, que nosotros no nos callaremos Sigan criticando a estos perros que siguen armando Sigan ladrando, que yo seguiré en esto y no me detendré Sigan criticando a estos perros que siguen armando Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Sigan criticando a este perro, porque saben que en esto yo me aferro Son raperos sinceros quisieron fletarse conmigo Pero se la pelaron los putos enemigos Lo de ti, yo lo sigo haciendo bien No me equivoqué del juego que tomé Y yo sé, hacerle bien mi jale Sigan criticando, que como quiera me vale Me vale, Wilson, lo que piensa es güey Y ya vuelvo que yo en esto le seguiré de pie Y siguen criticándome, siguen criticándome Como quiera yo no me detendré Pensé, hacerme mi jale Me criticaron por hacer lo que me vale De la calle sí, yo sí salí, viví, crecí Y en esto le viví Sigan criticando a estos perros que siguen armando Sigan ladrando Yo seguiré en esto y no me detendré Sigan criticando a estos perros que siguen armando Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Está preparada la jugada Para darte mandarte directo a la fregada Tú siguen ladrando con tu pinche banda No andamos mamadas Porque nosotros somos los que mandan dispuesto Para demostrar mi talento No miento cuando digo lo que yo siento Frente micrófono lo pongo bien en tono Y en esto yo no me equivoco Loco estoy bien y a lo que quiera Usted me dijeron, ahora analicen bien Sobre el grupo, gracias por el paro Para darles mare no, aquí andamos Sigan criticando a estos perros que siguen armando Sigan ladrando Yo seguiré en esto y no me detendré Sigan criticando a estos perros que siguen armando Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Sigan ladrando a este perro que sigue de frente Gracias.